¡Suscríbete al canal! A la cocina de momento. Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Tengo que deciros solo una cosa para ver si estáis de acuerdo. Como sabéis, el juego de Pokémon Rubí y Omega al que estoy jugando, pues ya os enseñé todos mis Pokémon del PC, incluyendo a Volcanion. Hemos hecho retos en bases secretas. Y también os he podido enseñar un poco lo que es la Pokédex. No la Pokédex entera, sino para que supierais que tengo realmente los 721 Pokémon, desde Bulbasur hasta Volcanion. Y me queda por enseñaros mi base secreta y jugar en la Liga Pokémon, que ya sabéis que el juego me lo he pasado hace ya tiempo. Y que la Liga Pokémon le gana bastantes veces, muchas, no sé qué número de veces, pero bastantes veces. Y dos veces con Volcanion. Y quiero participar otra vez para que vosotros seáis testigos en el vídeo. Y la ganaré por tercera vez con Volcanion. Debo haberla ganado más de 20 veces, supongo, pero si participo, esta será la tercera vez que gano con Volcanion, para que lo podáis ver. Y bueno, ya no sé qué más os podré enseñar después de eso. Si queréis que os enseñe más combates de bases secretas o algo, pues me lo podéis dejar aquí en los comentarios y decírmelo. Pero mi propuesta es que, en el caso de que no queráis eso, yo he pensado, si queréis, puedo hacer vídeos de otros juegos de Pokémon. Como por ejemplo, jugar a Pokémon X, aunque algunos Pokémon de Rubí Omega los he transferido. O sea, perdón, algunos Pokémon de Pokémon X los he transferido a Pokémon Rubí Omega. Por lo tanto, veréis huecos vacíos o veréis que mi equipo está un poco descompensado o raro, pero bueno, no pasa nada. Y también he pensado hacer juegos, vídeos del juego de Pokémon Rojo, el primero de todos, el de los gráficos aquellos antiguos del año 1993. Si queréis que haga vídeos de esos juegos, me lo podéis dejar aquí en los comentarios. Y será un placer volver a jugar para recordar viejos tiempos, sobre todo si salió Pokémon Rojo. Y si vosotros estáis realmente interesados en verlos, los juegos, aunque como ya sabéis, están los juegos totalmente pasados por la liga Pokémon y tal. Pero es lo de menos, así veremos un poco la aventura o algo y tal. Bueno, espero vuestros comentarios. Si queréis que haga vídeos de esos juegos de Pokémon, me lo decís. Y bueno chicos, eso es todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!